Hola, mi nombre es María de la Luz y estudio el noveno patrimestre de negocios internacionales. Lo que más me ha gustado de mi carrera es que es muy dinámica, es para estar conociendo muchos lugares, hacer negocios con muchas personas y además que puedes practicar muchos idiomas. Creo que los docentes de EDUCEM son bastante preparados, son personas capaces, que nos ha transmitido muy buena experiencia. Mi crecimiento en la institución ha sido muy buena ya que he aprendido demasiado y lo he sabido aplicar en mi trabajo laboral. Mi experiencia con la plataforma ha sido buena ya que ahí tenemos suficientes herramientas y además que todo es a la comodidad de tu casa. Sí creo que he desarrollado habilidades para el mundo laboral ya que significativamente tan solo el idioma, todo lo que se aprende uno siempre es bueno para la vida laboral y la vida diaria. EDUCEM cuenta con diferentes planteles, además de que todo se acomoda perfectamente a tus horarios y a tus necesidades.